Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código T. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Aquí estamos ya casi pisando el fin de año, dos programas nada más los quedan, el de hoy y finalizamos el martes que viene, terminando así nuestro sexto año y si Dios quiere en el mes de abril estaremos arrancando y comenzando con el séptimo, año que se ha pasado muy rápido. Y bueno, esa época de balances va a estar con nosotros el intendente de la ciudad de Ushuaia para charlar de lo que se está viviendo hoy, este consenso fiscal que se está buscando, cómo repercute y bueno, hay un balance también de gestión y de todo lo que se ha hecho, lo que ha hecho Walter Woto a lo largo de este año. Balance de gestión entonces con el intendente de Ushuaia. Haremos algo similar también, pero en este caso con el presidente del BTF, Miguel Beche, con quien vamos a estar hablando de cómo ha ido evolucionando el banco de Tierra del Fuego en el último tiempo, se implementan operaciones de créditos hipotecarios, se está tratando de apuntar también a sostener a las empresas, a los sectores productivos a través también de créditos con buenas tasas, de todo eso vamos a hablar hoy con el presidente del BTF. Muy bien, todo listo entonces para que comience el código TTF en vivo y en directo para toda la provincia, estos son nuestros auspiciantes. Muy bien, como lo anunciamos está con nosotros Miguel Peche, titular del Banco de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Miguel, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches. Bueno, la idea es hacer un poco el balance, ¿no? Como ha sido el banco, el banco que ha tenido mucha participación a lo largo del año. ¿Se puede decir que ha cambiado su orientación financiera habitual, volcándose más a desarrollos, a viviendas, a obras? Sí, así es. Bueno, el banco presentaba una situación sólida, tanto desde el punto de vista de liquidez, de capital y de rentabilidad. El desafío que nos impuso la gobernadora Bertone cuando asumimos la conducción del banco fue justamente orientar el banco hacia la producción y hacia el financiamiento de la vivienda. El banco ya era líder en préstamos personales, en préstamos a personas, y este fue el desafío que nos planteó la gobernadora. Y nos lo planteó en un espectro, nos dijo la sociedad foina, como en todo el país, es diversa, hay que generar líneas de financiamiento para la vivienda y para la producción de distinto tipo. Tenemos clase media, tenemos que tener a la clase media, tenemos que sostener a los sectores más bajos. Y así lo hicimos, en el caso de vivienda adherimos al programa Procrear de Nación, tanto al que llaman Procrear Viejo como al Procrear Nuevo, estamos trabajando allí. Y también al sistema público-privado, estamos por lanzar el primer emprendimiento en ese sentido. Y también las propias líneas del banco, hemos lanzado la línea con UBA más 5 puntos, que está teniendo bastante éxito. Y también una línea para aquellos que quieran comenzar la construcción desde el pozo, a través de algún desarrollador, también hemos lanzado una línea especial en ese sentido y hemos tenido bastante éxito. En el caso de las líneas productivas, firmamos un convenio con la Secretaría de Industria de Nación para financiamiento de las pymes, que nos da un subsidio entre el 4% y el 6%, y también con el Ministerio de Turismo de Nación, que nos da un subsidio similar. Entonces hay un espectro de posibilidades para los distintos sectores productivos y para los distintos sectores sociales que requieren vivienda, que el Banco de Tierra del Fuego lo está atendiendo. El otro reclamo que teníamos, era que lo hablábamos fuera de cámara, es la necesidad de mejorar los canales electrónicos. Claro, canales alternativos de atención. Exactamente. Como ustedes saben, el Banco de Tierra del Fuego es el que tiene el mayor número de sucursales en la provincia, obviamente. Pero hoy mucha gente canaliza sus servicios a través de la banca electrónica. Allí encaramos primero el mejoramiento de los cajeros automáticos. Teníamos lo que se llama un uptime, o sea, el tiempo que están funcionando los cajeros, solo del 70%, muy por debajo del promedio del INC, que es la cadena con la cual nosotros trabajamos. Y ese porcentaje ya lo tenemos hoy, arriba del 85% y esperamos a fin de año ya tenerlo en el 97%. Esto quiere decir que los cajeros van a estar funcionando permanente. Exactamente. Tenemos fuera de servicio un 30% del tiempo cuando llegamos a la gestión, los cajeros estaban fuera de servicio y ahora están nada más que un 12% y estamos esperando a fin de año llegar a nada más que un 3% fuera de servicio. El sistema de banca electrónica, de home banking para personas, lo hemos mejorado. Ya se pueden hacer plazos fijos a través del home banking y estamos viendo otras mejoras con la RedLink, que es nuestra proveedora de servicio. Y vamos a dar un paso muy importante en banca-empresa, también incorporando plazos fijos y también liquidaciones de haberes y demás. En eso estamos trabajando. Porque la idea es que el banco tenga una presencia geográfica importante, pero también participe en los nuevos canales electrónicos, que es el futuro de la banca. En cuanto a productos con la banca privada, ¿es competitivo el BTF? Sí. Ahí lo que hay que tener presente es que la banca privada funciona en base a publicidad y yo diría espejitos de colores. Uno dice, me da los puntos de no sé qué, me da los puntos de no sé cuánto, pero te los cobran. Nosotros eso no lo hacemos, pero tenemos las mejores tasas del mercado, tanto para préstamos personales, hipotecarios, como para la producción. ¿Y cómo están con las empresas? Es una deuda pendiente del BTF el generar el trabajo con la relación con empresas. No, hemos mejorado mucho. El financiamiento a empresas es del que más ha crecido este año en el banco y más allá de las cifras, lo que uno ve cuando fue el foro de inversiones que organizó la provincia, tuvimos contacto con los empresarios allí y tanto públicamente como privadamente ellos hicieron notar el cambio, hoy sienten que el banco los acompaña, que da respuesta, que busca soluciones. ¿Cómo está el tema con los créditos y si hay mora, ya sea por parte de particulares o de empresas? No, no, la mora sigue siendo muy baja. La mora, yo creo que a veces nuestro banco es un poco exigente cuando otorga un préstamo, pero lo que ocurre es que nosotros cobramos tasas bajas. Los bancos privados pueden tener una mora mucho más alta porque también cobran tasas más altas. Nosotros es un aspecto que tenemos que cuidar. De todas formas, también hemos hecho un convenio con la Sociedad de Garantía de Recíproca a garantizar y estamos esperando que este año tengamos los primeros financiamientos a través de ese sistema que aquellas empresas que no pueden obtener financiamiento por las garantías que tienen, que son muy exigentes las nuestras, lo pueden hacer a través de esta Sociedad de Garantía de Recíproca. ¿Cómo ha sido la colocación de los bonos, de los 200 millones y con los letes? Bueno, ahí lo fundamental yo creo es tener conciencia de que la provincia necesita una fuerte inversión en infraestructura y que las modalidades que tiene el mercado financiero no es que uno coloca todos los días, hace una colocación. Eso se hace en determinado momento y por determinadas cantidades. Y bueno, entre que se van ejecutando las obras y además ese dinero hay que invertirlo, y lo que ha recomendado el banco a la provincia es invertirlo en letras del Tesoro Nacional en dólares. Hasta ahora las estamos planteando de corto plazo, luego cuando ya las licitaciones estén adjudicadas de las obras más importantes, veremos si ese plazo se extiende y demás. Pero el dinero para hacer las obras está, obras de infraestructura tan importante como el puerto de Ushuaia, la ruta costanera y tantas obras de carácter social que está llevando adelante la provincia. En general, si pueden hacer un balance, ¿en qué se endeudan los foinos? ¿Para qué se endeudan los foinos? Bueno, las empresas lo que estamos viendo es ampliación, muchas han sustituido el pago de alquiler por... Por compra o construcción. Por compra o construcción. Ahora los foinos se están endeudando para adquirir vivienda con este tema de que el sistema con indexación a través de UBA te permite una cuota más baja al principio, entonces eso te permite un acceso. Y después tenemos el endeudamiento para consumo. La mayor parte del financiamiento que otorga el banco hoy está orientado en ese sentido. ¿Qué pasa con la cartera de clientes? O sea, la provincia es el más fuerte con los municipios, por ejemplo. ¿Les falta cierta relación con los municipios tanto de Ushuaia como de Río Grande como para captarlos más? Nosotros con los municipios, bueno, ahí ha habido una estrategia muy fuerte en los años pasados de los bancos privados de tratar de entrar en el sector público, esto lo han logrado parcialmente en Tierra del Fuego. Nosotros estamos tratando de recuperar esos clientes, que sean tanto las cuentas sueldos como la prestación de servicios a municipalidades. Lo mismo ocurre con el sector privado. El banco de la provincia hace 10 años representaba alrededor del 50% del financiamiento al sector privado de la provincia y hoy representa alrededor del 25%. Estamos creciendo, queremos volver a representar el 50% y comprometernos tanto con la producción como con las obras de infraestructura y el financiamiento del sector público. Allí tenemos una limitación que establece la propia constitución de la provincia, que es más dura que las limitaciones que nos impone el Banco Central. ¿Cuáles serían los proyectos para encarar el 2018? Para el 2018 vamos a seguir trabajando con el sector privado, queremos crecer hacia el sector privado, ese es nuestro desafío, mejorar los sistemas electrónicos, en eso estamos trabajando fuertemente con LINC y los préstamos hipotecarios. Yo creo que estas son las claves del crecimiento del banco, van a estar en ese sentido y consolidar un sector en el cual es líder, que es el financiamiento a las personas, tanto sea a través de préstamos personales como de tarjetas de crédito. Hacía mención a los cajeros. ¿Hay proyectado ampliar cajeros, poner más cajeros en algún lado? Porque siempre hace falta. No, sí, sí. Nosotros, bueno, tenemos un plan de infraestructura bastante importante, se están ampliando las sucursales de Tolwin, la de Chacra y la de Río Grande, estamos trabajando también en la posibilidad de abrir una oficina en la margen sur de Río Grande y estamos comprando ya seis cajeros de última generación, que significa que no solo entregan dinero, sino que reciben dinero y lo acreditan inmediatamente y también con los nuevos sistemas de identificación a través de huella digital, que nos va a permitir hacer las verificaciones de vida de los jubilados cuando ellos vayan a hacer una extracción al cajero. ¿Certificado de supervivencias a través del uso? La idea es hacerlo, así que estamos comprando esos seis cajeros, que, bueno, estos van a ir a las principales sucursales, cada una de las principales sucursales de la provincia va a tener uno de estos cajeros. ¿Cómo está posicionado a nivel nacional el BTF? Bueno, el BTF es un banco pequeño, somos de los más pequeños de plaza, sin embargo, este año nosotros tuvimos la supervisión general que hace el Banco Central a los bancos y salimos muy bien considerados en todo, tanto en el negocio bancario como en los resguardos que hacemos sobre lavado de dinero en nuestros sistemas, así que eso fue muy importante. Y el banco, sí, es uno de los bancos que tiene la mayor rentabilidad de plaza. Nosotros estamos duplicando la rentabilidad del sistema financiero en lo que hace a la rentabilidad sobre el capital y es un tercio más del promedio del sistema en lo que hace a activos. Por último, el proyecto de cambio de horario quedó en la nada, ¿no? El proyecto de cambio de horario es un tema que hay que consensuarlo con la sociedad, esto no es un tema... O vino a la sociedad, ya hay las cámaras, la gente... Sí, no es un tema solo del banco y de los bancarios, así que no es algo que esté dentro de nuestras prioridades. ¿Positivo entonces el año 2017 para el proyecto? Cerramos un año muy positivo en todo sentido, desde el punto de vista financiero, económico y también de posicionamiento en el mercado del banco y esperamos que el año que viene seguir por el mismo camino. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos al corte y cuando regresemos va a estar con nosotros Walter Woto, el intendente de la ciudad de Usaia. Bueno, muchísimos temas para charlar con él. Ya venimos, estamos en vivo y en directo para toda la provincia. ¡Suscríbete al canal!